Hola chamas y chamos, ¿cómo están? ¿Cómo amanece? Por este lado del mundo me hicimos con un ventarrón que bueno, casi no tuvo otra cera para que pase que ahorita no se ve porque todavía está oscuro Son las 6 y 14 de la mañana y me voy a preparar el desayuno para irme a trabajar Pero antes me voy a poner de esto, que es el bálsamo para los labios Este es súper buen, ya yo se los he recomendado en otros videos Y me tengo que poner también esto porque hace muchísima brisa afuera Si me escuchan un poco ronca fue porque literalmente me paré, me lavé la cara, los dientes y comencé a grabar Entonces ustedes saben que uno se le habla como con una voz diferente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No pega tanta brisa. No, mi amor. Yo mejor espero aquí. Será en el semáforo. Porque, ajá. ¿Dónde más voy a correr? Mi jefe me dice. Ay, pero ¿por qué no esperaste allá sentado, señor? Con esa oscuridad, ¿qué vas a estar esperando ahí? Bueno, nada. Me senté aquí. Fui valiente de pasar por esta oscuridad. Allá va. Con lo que va a dejar que esta luz se apague. Porque hay una camioneta gris estacionada. Y la camioneta de mis jefes es gris. Entonces yo dije. Pero, ¿será? ¿No será? ¿Será? ¿No será? ¿Será que no prendió las luces del restaurante y está durmiendo? Pero aquí estoy viendo la computadora prendida. Pero toqué y no me abre. Yo no sé si es que se quedó dormido. No sé si esa es la camioneta. No estoy muy segura del modelo. Pero bueno. Aquí me voy a quedar. A esperar a ver si el señor aparece. Ah, no. Creo que ahí viene. Vi cruzar una... Mírenlo. Ah, pero ese no es. Es una camioneta. Ay, ¿es una camioneta de qué? Como de servicios. No sé. Ay, señora. Aquí no ha llegado nadie. La gente se quedó dormida. Hasta que llegó el señor. La que había llegado antes. Era una compañera de aquí de trabajo. La que trabaja en el bar. O sea, ella como que la trae un familiar o algo así. Será ella. Y después llegó el señor. Molesto con la vida. Porque se tiene que levantar. Pero están... Voy a quitar todo esto. Y voy a bajar rápido. Porque tengo que marcar. Porque yo llegué aquí a las 6 y 40 de la mañana. Y no marqué. Entonces, no. Voy a buscar mis audífonos. Para ponerme... No sé. Puede ser una salsa. Un vallenato. Ajá. Sí. Yo escucho vallenato. Y nada. Voy a las trabajaciones. Lo voy a hacer. ya terminé la primera parte que es el restaurante me pedí mi respectivo café está bueno y ahora voy a desayunar sí señores tengo mi agüita ya va porque le pedí al chef que me hiciera tocinetas para ponerle a mi pancito para que tenga queso, jamón y tocineta bueno listo por aquí están listas las tocineticas así que voy a comer estoy en la casa en el segundo trabajo y por aquí ando limpiando unas mollejas de pollo a mí me encanta esto bueno, a mí me encantan las mollejas el hígado la chinchurria o sea, a mí me gustan varias partes del animal de los órganos vamos a llamarlo así el corazón del pollo también me gusta entonces bueno voy a preparar unas mollejitas y las estoy limpiando yo esto lo he comido es muy rico pero nunca las había preparado entonces don Jesus me dijo eso trae como un cuero amarillo por esta parte y yo un cuero amarillo ah, miren este es el cuero que dice don Jesus miren 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 dónde fue que lo vi aquí miren esto en que aquí se lo quitaron pero le quedó un poquito esto se quita y ya listo no sé nada la estuve lavando limpiando y ahora las voy a meter a la olla de presión porque don Jesus me dice que yo creo que eso no se cocina a olla de presión y yo digo yo creo que sí porque esta es la carne más dura del pollo y entonces me dijo yo creo que no no me puse a investigar por internet y dicen que sí que si no tienes olla de presión la puedes hacer en la cocina normal pero se tardan como dos horas en cocinar porque la carne es dura entonces nada ya las tengo limpias lavadas y ahora las voy a meter en mi olla de presión ok mientras las mollejitas se cocinan en la olla de presión me voy a poner por aquí hacer los cubitos de jengibre limón y cúrcuma que tengo por aquí para ponerlos aquí y llevarlos a congelar se acuerdan que esto yo lo iba a hacer en el video anterior pero me ocupé en otras cosas y no lo pude hacer no lo pude hacer esto ha quedado así intenté limpiarlo pero dije no yo le deje eso así porque me voy a manchar todas las manos la cúrcuma mancha así o sea tú solo la tocas y ya tienes la mano amarilla entonces nada ahora ¿cómo voy a llevar esto al congelador? no lo sé yo en realidad quería uno de esos que tienen tapas pero no lo conseguí entonces nada conseguí este este fue salieron pocos pero no importa porque los quiero probar esto tú lo puedes hacer con lo que tú quieras los ingredientes que tú quieras yo lo estoy haciendo con limón jengibre y cúrcuma pero tú le puedes poner lo que quieras y luego si quieres hacer más porque te gusta mucho lo sacas de aquí lo metes en una bolsita como que si son cubitos de hielo los metes en la bolsita los metes en el refrigerador y si tienes uno solo de esto pues vuelves a hacer y así cuando vienes a ver tienes una bolsita llena de puros cubitos de lo que te guste en la nevera y es solo ponerle agua caliente y listo porque es como un concentrado entonces nada voy a guardar esto bueno aquí como pude lo metí qué bueno que tenía esa bandeja abajo y bueno ahí se pueden apoyar derechitos ahora cierro con cuidado y lo que tengo que estar pendiente es que Don Jesus no abra esto de pronto aunque de aquí que él llegue ya esto está congelado entonces no hay ningún tipo de peligro ustedes se acuerdan del producto que yo hago que es la mezcla de agua con suavizante miren ya este no tiene nada así que lo voy a volver a preparar con mi suavizante favorito que es el que estoy usando ahorita que ando súper pegado con ese suavizante y nada voy a preparar esto porque iba a poner y me di cuenta que ya esto no tiene así que nada manos a la obra anoche estábamos viendo una película aquí y no arreglé el mueble así que lo voy a arreglar y luego le vamos a poner de esto también le vamos a ir la camisa y luego la camisa que se ha una le vamos a hacer y luego la camisa y luego nos despedimos y luego ¡Qué hermoso está el día y no está para nada frío! O sea, un poquito frío, pero subió mucho la temperatura y eso es muy bueno. El vecino se rindió con la cerca. Ya no la paró más, dijo te voy a dejar ser feliz y punto. Miren qué bonito está el día. Miren. Me huele a verano. Ya me está oliendo a verano. Y este envase anda rodando de aquí para allá y de allá para acá. Me huele a verano ya, de verdad. Voy a dejar así abierto y todo para que se ventile la casa. Y nada, ay qué rico está el día hoy, de verdad. O sea, la temperatura creo que está como en 12 o en 13 por ahí. O sea, no está siendo para nada, para nada frío. Ay, ya las mollajitas van a estar listas. Vamos a abrir aquí. Mamá, está botando agua otra vez. Pero ¿por qué? Si le puse poquita agua. Ay, yo creo que se me dañó la olla. No puede ser. Tengo que decirle a Don Gisus que la revise. Porque le puse muy poca agua. No entiendo. Botó menos agua. Hizo menos desastre que la vez pasada. Pero igual, o sea, hermana, ¿qué sucede contigo si no te puse mucha agua? Vamos a ver. Está abierta. Chama, algo está pasando contigo. Porque miren, no tiene mucha agua. Ni siquiera está en el límite. Pero bueno, no sé a qué le pasa. De verdad, ¿será porque la carne y esto tiene grasa? Ah, bueno, yo lo único que he preparado en esta olla es arroz. Que no me ha sucedido eso. Arroz y granos. Pero esta es la segunda vez que hago carne y miren, se vuelve como loquita. Lo bueno de esa olla es que cualquier carne que yo meto allí sale súper blandita. Y se tarda como 30 minutos. O sea, es súper rápido. Miren esta carne cómo quedó. Mmm, está deliciosa. Mmm. Me voy a poner a hacer el guiso. Le voy a poner tomaticos, pimentón, pasta de tomate, puré de tomate, ajo y cebolla. Toma, quería hacer un arroz con fideos. Yo no sé por qué en mi mente siempre hay cosas que no están. O sea, yo juré que tenía un paquete de fideos allí. Y cuando lo voy a buscar ahorita para hacer el arroz, sorpresa, no hay fideo como cosa rara en mí. Que siempre digo, ah, yo tengo, yo tengo. Pero cuando voy a buscar, no tengo. Y vi esto que tenía por allá arriba. Y dije, ay, lo vi. Y me provocó, sinceramente me provocó. Y me lo estoy comiendo ahorita. Miren lo que tengo por aquí. Nutella. Esta edición especial de Navidad, yo creo que la compramos. No esta Navidad que pasó, porque yo esta Navidad que pasó no compré Nutella. Sino la de arriba. Tanto así, que ya está. Dice que está vencida, miren. 14 del 10 del 2023. Pero está buena, porque estaba bien cerrada. Y miren cómo está adentro. Bueno, esas cositas blancas es que yo le estaba poniendo palitos de estos. Ay, qué rico la combinación de dulce y salado. Tenía esa cucharilla aquí afuera y me la estaba comiendo así. Ay, ay, esto está delicioso. Tenía como un año sin comer Nutella. Así que ahorita la vi y dije, me provoca. Bueno, ya la comida está lista y por Dios. Vean mis primeras molleguitas. No es por nada, no es porque las hice yo, pero esto quedó, mi amor, con te quiero. Sí, señores, miren. El arrocito también está listo. Bien. Así que nada, voy a esperar a Don Jesus para comer. Básicamente ya se está acabando la tarde porque son las 5. Como, me baño y me voy al trabajo de la noche y ya se acabó mi día. Me tocó comer solita porque el señor Don Jesus está trabajando y está full. Entonces tiene que aprovechar. Y nada, yo tengo que comer porque tengo que ir a trabajar. Y bueno, así quedó el almuerzo del día de hoy. Mollejitas guisadas, aguacatico y arrocito. Nah, guaracha, me quedé dormida, pero dormida, dormida. O sea, uno se levanta así como todo perdido. Como que, te dejo en dónde estoy. ¿Cómo me llamo? Así tal cual me levanté. Pero bueno, nada, ya faltan como 5 minutos para que me vayan a buscar. Pero antes voy a prender este incienso que fue el que compré hace poco. Porque la casa huele bastante a comida. Entonces lo voy a prender. Lo voy a poner aquí en su base. Y nada, lo dejo prendido para que cuando regrese, la casa no huele a tanto como esto. ¿Saben cuando uno hace un guiso que todo agarre ese olor? Bueno, así está ahorita la casa. Ahora solo me toca esperar a que llegue mi jefe. Me siento aquí en el salón porque desde aquí logro ver cuando él se parado y toca corneto. Y nada, y salgo rápido. Si no tengo que estar allá afuera parada con este frío. Porque ahorita la noche sí está haciendo un poquito de frío. Y no, aquí estoy súper cómoda. Y lo veo perfectamente. Estoy llegando a la casa del trabajo y a mí se me había olvidado que mañana pasa el aseo. Bueno, voy a sacar esta basura y tengo que sacar las papeleras. Tenemos esto por aquí, allá abajo. Así. La voy a alargar. Y se deja aquí. Yo le saco la de la vecina porque ella a veces saca la mía. Y así nos turnamos. Ella una vez... Ay, ya va, pero déjenme ver si es esta. Sí, lo que pasa es que vi esa full y me confundí. Pero no es esta. Y yo una semana la saco, otra semana la saco yo. Y así vamos. Ay, listo. Ya mi noche va terminando. Y con ella, este vlog. Y bueno, nada. Desde aquí, desde mi casita, recién llegada del trabajo, me despido. Les mando un beso enorme desde Inglaterra. Y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Bye!